Muy buenas a todos chicos, soy Yona Rikudo y hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a enseñar los Digimon Uka, Unkunon, ¿vale? Que hay en el juego, hay algunos más, ¿vale? Pero bueno, los más importantes, pues digamos que son estos, ¿no? Y pues bueno, tenemos a Meikomon, ¿vale? Que es Champion, ¿vale? Luego Vicious Mube, que es Meikrakmon, ¿vale? Ahí la tenemos, Ultimate, ahí bien molona, y luego tenemos Raguelmon, aquí la tenemos, que por cierto se me han reiniciado los skills también, por lo que veo Raguelmon, vamos a meterle ahí, ahí estamos, bueno, skill level 10, y bueno, esta es Boost Mode, ¿vale chicos? No es Mega, sino es Boost Mode, ¿vale? Y pues bueno, es un Digimon Uka, ¿vale? Y pues bueno, al ser Boost Mode tiene la ventaja que puedes adquirir el Extreme Evolution, eso te va a ayudar bastante Una pequeña cosa mala es el TBD, que de atributo familiar de bug de laberinto no está el TBD, aunque sí que hay chips de TBD, el bug familiar de TBD no existe ¿Vale? Así que bueno, es una pequeña desventaja Y bueno, la tenemos 135% con 5393 de HP al nivel 98, que puede llegar a tener obviamente más HP, sobre todo también si se la clonamos, etc. Luego, pues bueno, ataque base, pues no está mal para ser una Boost Mode, ¿vale? Ya que tiene 1720 a nivel 28 Nivel 140, pues ponerle que llegue a alcanzar unos 1800, como mucho, ¿vale? Bien, Critical Rate no podemos decir mucho, aunque no parece que sea muy buena en crítico ¿Por qué? Bueno, porque al nivel 98 con 135% tiene 17.53 Quiere decir esto, que en estos 42 niveles debería de ganar al menos casi un 8% y es bastante dudable, ¿vale? Pero bueno, no está mal el crítico que va a tener, creo que puede llegar a quedarse con un total de un 23 o 24% de Critical, así que no está mal Es un Critical estándar, ¿vale? Defensa tampoco está mal, y pues nada, pasamos a los skills, y bueno F1 de 6041, cada 4 segundos, este skill no está mal, por cierto, ataque No lo tenemos ni clonado tampoco el Digimon, ¿vale? Como podéis ver, no está ni clonado Así que todo lo que tenemos aquí es exactamente como es el Digimon en sí, ¿vale? 6041 de ataque con el F1 Y con skill level 10, el F2 tiene 16.642 Cada 10 segundos Que absolutamente no está nada mal Este skill, si le tenemos los clones, ¿vale? Clone 15 de ataque, pues va a tener bastante, ¿vale? Es decir, puede tener prácticamente unos 22k de base Con un skill level 10, ¿vale? Así que está perfecto Luego, pues si sube esa level 15, 20 y 25, pues obviamente mucho más, ¿vale? Esto lo pone aquí Ah, un Kunon Vale, pues otra Vale, o sea, el UK aquí se ve como así Con un interrogante O sea, hacía mucho, o sea, de cambiar honesto No había mirado el UK Vale Pues esta es Ragelmon No es mal Digimon Porque es una Busmode Ah, por cierto, se me olvidaba Tiene ASB con los dos skills Así que, ojito, porque esto Hace bastante daño Bien Por último, para acabar de este Digimon Aquí veréis que está Ordinemon Pero Ordinemon No se puede obtener ya, ¿vale? Chicos Como no se puede obtener ya Pues obviamente No os la comentaba ¿Vale? Siguiente por el hecho Porque ya no se puede obtener ¿Vale? Esta sí Pero esta no ¿Vale? Bien Ahora sí nos la transformamos Y pasamos a otra Burst Mode Que esta se llama Armagedemon Va, aquí tenemos Diablomon Que es Virus, ¿vale? Y ahora sí Aquí lo tenéis Armagedemon UK Y Oscuridad al máximo ¿Vale? Este, pues bueno No lo tenemos tampoco Clonado al máximo ¿Vale? Pero bueno Aquí, como podéis ver Tenemos mejor HP ¿Vale? Como ya estáis viendo No es ni 135% Tampoco siquiera Y tiene 6620 Ataque base Tiene 2310 ¿Vale? Y un critical De 19.61 ¿Vale? Así que En base a estos stats La verdad Es que este está Un poquitín Mejor ¿Vale? Ahora luego Viene Un poquitín lo malo Y es que Si no recuerdo mal No tenemos ASB Con este Digimon ¿Vale? Eso es lo malo ¿Vale? Pero bueno F1 Con el Con clon 9 Y Y 6 puntos En el En el F1 Pues tenemos 6287 Como podéis ver Está bastante bajo El daño de skill Tiene más ataque base Pero tiene menos Skill ¿Vale? Luego Pues bueno Aquí pasa un poquito Lo mismo ¿Vale? Tenemos Destiny Destroyer Skill level 10 Y además Con clon 9 Y tenemos 19.842 La verdad Noto que es bastante Inferior en skill A Ragelmon Y eso que además También Ragelmon Tiene Pues eso ASB Este Digimon No tiene ASB ¿Vale? Así que Pues nada Pasamos al siguiente Y el siguiente Es otra Boost Mode UK ¿Vale? En este caso Apocalimon ¿Vale? No importa la línea De la que lo queráis coger Porque ya se hizo Un rebalanceo En el cual Todos los Apocalimon Son iguales ¿Vale? Y pues bueno Aquí lo tenemos ¿Vale? Nivel 73 Este caso ¿Vale? Y ya lo tenemos Con 6706 De vida He de deciros una cosa Y es que esta Boost Mode Es como una Yogress Prácticamente ¿Vale? Una Yogress Doble S Pero es como Una Yogress Antiguamente Era lo mismo Que un Omegamon O un Lucemon Satan Shin ¿Vale? Hay un Lucemon Satan Mode ¿Vale? Luego Ataque base Como podéis ver A nivel 73 Ya tenemos 1969 ¿Vale? Con lo cual Pues obviamente Llevándolo Hasta el nivel 140 Podemos tener Más de 2K De ataque Bien Critical Rate Bueno Critical Rate No está tan mal ¿Vale? Por el hecho Que está al nivel 73 Y hasta el 100 ¿Vale? O hasta el 98 O 99 Le quedan bastantes Niveles todavía Con lo cual Este 17% Se puede transformar Perfectamente En un 20% O un 19 y pico ¿Vale? Por lo tanto No está mal En Critical ¿Vale? Bastante Normalito Pero no está Nada mal Defensa 164 Repito Es el que está Más bajo De todos Y ahora sí Chicos Vamos a los skills Y es que bueno Tenemos F1 De 4517 En este caso Como podéis ver Sigue teniendo skills Bastante bajitos Comparado Al de Raggedmon Raggedmon Por ahora Va ganando En lo que se refiere Al tener ASB Y además Skills Bastante altos De daño Y bueno Luego tenemos El Darkness Zone Sin subir Ningún solo punto De 10.043 Cada 6 segundos Esto es algo bueno Porque es un Casteo bastante rápido ¿Vale? Así que 6 segundos Está muy bien ¿Vale? ASB No tenemos ASB Por lo menos Que yo recuerde Y luego tenemos El daño de área Que en este punto Sí que tengo que decir Que es una Semiventaja Ya que pues Por lo menos Tiene daño de área Cosa que Los demás mencionados No tienen ¿Vale? Así que bueno El daño de área Es también Cada 6 segundos 1340 Más Lo que tú hagas De daño base ¿Vale? Es decir Si tenemos 9127 Pues Son 9127 Añadidos más Los 1340 ¿Vale? Y eso Pues obviamente Si le somos efectivos Etcétera Pues obviamente Pegaréis más Bien Dicho esto Ahora pasamos A las siguientes UCAS ¿Vale? Siguiente UCAS Vamos a mirar Arma Gemon Variant Este es mi favorito ¿Vale? Ya que lo tenéis Doble S Plus ¿Vale? 12233 de HP Un ataque De 4438 Critical Rate De 23.94 Que no está Absolutamente Nada mal ¿Vale? Y aún le quedan 20 niveles por subir Así que Very nice Defensa 314 Y pues bueno Skills 18.917 Y F2 49.841 ¿Vale? O sea Brutal Si que es verdad Que es bastante lento Este Demon Con sus skills Sobre todo El F2 Pero meten Un daño brutal Y además Tiene Un Casi ASB ¿Vale? O sea No termina de ser ASB Pero es un skill break Tan pero tan Brutal Que casi cuela Como ASB Y si no utilizas Estos skills Literal Palmas muchísimo daño Pero mucho ¿Vale? Así que ahora sí Vamos a por el siguiente Y pues aquí lo tenemos Apocalimon Psichic Y bueno Apocalimon Psichic Pues es bastante Similar A Armagemon ¿Vale? De entrada Tenemos 11640 De HP base Ataque Tenemos 900 menos ¿Vale? O Prácticamente 800 menos De ataque Que es bastante Por eso Aunque Tenemos mejor Attack Speed ¿Vale? Por esa parte En DPS A puñetazo limpio Ganaría Apocalimon ¿Vale? Critical Raid Pues bueno Critical Raid Va bastante bien También Más o menos Los dos Tienen el mismo Critical Raid ¿Vale? Luego Defensa Tiene menos Que Armagemon Raro Porque debería De tener más Al tener Por la colmenota Esta ¿No? Pero bueno Y bueno Luego El F1 Con skill Level 11 ¿Vale? Lo tenemos Con 11843 Mientras Que el F2 Estando A skill Level 15 37.023 Cada 12 segundos O sea Este Darnestone Se vuelve Ultra lento O sea Si hubiera Seguido Teniendo Esos 6 segundos Que tiene El Armagemon El Apocalemon Busmode Hubiera Estado Tremendo ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ASB con el F2 Si Pero son 12 segundos Entonces es un poquito Jodido Y bueno chicos Luego aquí tenemos El daño de área El daño de área Pues tiene 7231 7231 En este caso De base Más obviamente Los 14675 Hacen que era Un skill Bastante potente ¿Vale? Así que oye No está nada más Además Este sí que conserva Los 6 segundos De un lado Así que Ole Y bueno chicos Por último ¿Vale? Este os lo muestro Desde aquí Desde el deck ¿Vale? En ciclopedia Vamos a ir a Shotmon Aquí lo tenemos ¿Vale? Y vamos a pasar Por sus distintas Transformaciones ¿Vale? Que es esta Shotmon Por 2 ¿Vale? Es UK ¿Vale? Como podéis ver aquí ¿Vale? Ahí lo tenéis Y bueno El skill F1 ¿Vale? Vale Sí Aquí El skill F1 ¿Vale? Con skill Level 25 Tiene un total De daño De 2465 Sin clones ¿Vale? Lo cual Pues bueno Ni mal Ni Ni bueno La verdad Lo malo Culldown de 6 segundos Por un F1 O sea Eso es bastante criminal El F2 10 segundos 5727 Esto lo estoy diciendo Sin clones ¿Vale? Así que la verdad Es que es bastante Belgonzonsillo El siguiente Este ya Empieza a estar Bastante bueno ¿Vale? El del rango S El del rango Que sería Una Super Mega O una Boost Mode Y bueno Aquí F1 El F1 Puede alcanzar Con skill Level 25 ¿Vale? Ah no Perdón Lo estaba diciendo ¿Vale? Con el nivel Que empieza ¿Vale? Es 4958 Es decir Empieza con 5k De base Y luego además Tiene un cooldown De 5.1 Lo cual Bueno Mejor que 6 Lo es Aunque 5 Ya tardan Un poquito ¿Vale? Y luego Tenemos El F2 Que el F2 De base Level 1 ¿Vale? Tiene 6.003 La verdad Es que tiene Bastante menos Daño de skill Que Ragelmon ¿Vale? Pero bueno Es un Digimon ¿Vale? UK Metal Quiere decir Que tiene Mucha ventaja Con los Digimon Vacuna Porque a los Digimon Vacuna Les va a hacer Por 4 ¿Vale? Además Otra gran ventaja De este Digimon Es que al ser Jogres Tienen el atributo UK Subido Al máximo De base ¿Vale? No hace falta Que toquéis nada Porque de base Pues ya Te viene así Y así Shootmoon Por 4 Aquí lo tenemos ¿Vale? Shootmoon Por 4 Y bueno En este caso Ya es S Plus ¿Vale? Y bueno El F1 ¿Vale? Con 4.5 segundos Ya pega 7.157 Lo cual Obviamente No está nada mal Y bueno Aquí vamos Al F2 Y el F2 Pega 16.236 Cada 9.5 segundos Lo cual También está Bastante bien Y así Chicos Shotmoon Por 5 Aquí lo tenéis ¿Vale? Este ya Es del rango Doble S Aunque yo creo Que debería de ser Doble S Plus Pero bueno Lo dejaremos ahí Y bueno Metemos el F1 Y el F1 Ya de base Tiene 7.912 Lo cual Probablemente Lo hace bastante fuerte Más a más De que Al contener El atributo UK ¿Vale? Al tener ese atributo Hace que Ya de por si El Digimon Pegue más Que el resto De los demás Ya que los demás Van medio Capados ¿Vale? Cuanta Más baja La evolución Más capados Están ¿Vale? Este ya es Data Este es Data Y este es Data ¿Vale chicos? Así que Pues nada Estos son los Digimons UK Más importantes Del juego Digamos Y pues nada Espero que os haya servido El vídeo Para enteraros De estos Digimon Y si me he dejado Alguno Pues nada Déjamelo en las cajas De los comentarios Y así lo vemos El próximo día Un abrazo Y hasta otra Un abrazo